Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos ayudándolos en este momento con todos ustedes. Nosotros hoy ocupándonos junto a Diego, un estadio que ya conocemos, con un partido más que interesante, donde van a jugar en un ratito nada más, donde se abre este grupo, este grupo en esta primera jornada, aquí por Estar Plaza. Este es el sitio que van a poder compartir durante todo este año, esta edición de la Copa llegó la serie original a Sopa. Ya está disponible solo en Big Night Plus. ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, pero antes les cuento que Naldo nos presenta a los jugadores destacados. Me gusta Fogba, creo que es un futbolista que tiene mucho para ofrecer. Llegada de gol, buen primer toque, gran visión de juego, y voluntad de asumir las tareas defensivas. Aunque probablemente se despliegue mejor por derecha de donde provienen sus mejores acciones ofensivas. La figura de Diego más tarde. Señoras y señores, no hay minuto de silencio. ¿Se odió? O hubo. Señoras y señores, el partido marcha. Manchester City contra Real Madrid. Bellingham. Carvajal. Intenta salir, lo van acorronando de a poco. Va al centro, va. No rechaza, jurado. Va al verde. Abre juego. Bellingham. Tiro demasiado, daba lucha y gana. La va dominando en la salida. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros, pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Abrió tanto el pie que erró el arco en la torre. Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. Debrin. Rubén Díaz. Kovacic. Limpia. Va al verde. Y hay algo del chiquito, pero no sé lo que decía del todo. ¿Pudiste pecar algo? Sí, quieren que salten, quieren que ganen los cabezazos sus futbolistas. Porque no hay un grandote, eso es lo que les menciona. No hay grandote. Pero señalaba alguien en particular, un chiquito, pero no sé cómo venía la indicación. Mendy. traba gana, a sacando el balón, a dividir. Nacho Fernández. Lindo partido, insistimos. Carvajal. 0-0 está el encuentro. Rudiger. Rubén Díaz. Rodri. Kyle Walker. Debrin. Largo envío. Rodri. Kyle Walker. Rodri. Bernardo Silva. Aplausos. Bardiol. Debrin. Y a todo visto, va saliendo por allí. Es un colaborador incansable en defensa. Un ejemplo de disciplina. Vinicius. Debrin. Rubén Díaz. Rubén Díaz. Rubén Díaz. Stone. Kovacic. A sacarlo el balón, a dividir. Mindy. Valverde. Nacho Fernández. Limpia. El lateral que tiene que hacerse. Kyle Walker. Va sacando el balón. A dividir. Abra el juego. Rechazo largo. Se la pesica justito. Aquí a dividir. Rechazo largo. Que va reventando el balón. Lateral. Valverde. Largo zapatazo. Nacho Fernández. Billingham. Atención. Va, Vinny. Va. Largo envío. Va limpiando fuego. La pasó mal. La regaló. Bardiol. La rechaza. Durado. Kovacic. Debrin. Poniendo el cuerpo. Está primero. Va directamente contra el... Directamente a voltearlo. Y le mete el manotazo arriba. Ahí va. Mindy. Mindy. Este Fede. Atención. Para Valverde. Va Valverde. Cuánto más, pregunta amigo mío. 40 minutos. Primer tiempo. Levanta la cabeza. ¿Y a dónde va? Abre fuego. Carmichael. Mete el cambio de frente. ¡Viva! 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 Señoras y señores, estamos en el entretiempo En un muy interesante partido De notables jugadores Porque esto es lo que hay que entender 22 notables jugadores que estamos viendo hasta ahora Y bien amigos, aquí estamos de regreso Acompañándolos en este entretiempo Pausa y ya regresamos La orden del juez El segundo tiempo en marcha Hasta ahora no tuvimos goles Pero los dos equipos están haciendo un buen partido De lo táctico Será cuestión de esperar a que alguien rompa el cero Para tener un encuentro más abierto Metió la volea Señoras y señores Lo que acaba de perderse Es muy difícil vencer a un arquero Que está bien colocado Y con defensores atentos para cubrir la pelota Se tuvo confianza Y sacó un fierrazo Aunque salió desviado Debrin La marca en el camino Rüdiger Largo envío Rodrigo Que abre el juego a la derecha Balón largo La pelota del arquero Se queda con el balón Barriol Aquí está Silva Atención Limpia Billingham Billingham La pelota robada A dividir la pelota Cierra justito Buen cierre Rubén Díaz Balón largo Va sacando el balón A dividir La pierde limpia Nacho Fernández Nacho Fernández Atención Babini Va El partido Está empatado 0 a 0 Traba y quita El envío largo Ya todo esto Va saliendo Por así Va levantando El jugo ¡Gol! 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 Señoras y señores De bien Eso la pausa Para no quedar enganchado Estaba Exactamente Habilitado Señoras y señores 1 a 0 El partido Un gol Notable Notable Porque Tuvo tiempo Suficiente Para ir armándolo De a poco Tony Kroos Se va arribando Rodrigo Allí va Está haciendo Lo que tiene que hacer ¿Cómo ves el partido Diego? Es el único camino Carmichael Va al verde Abre juego Le gana limpio Stone Se la saca De encima No quiere saber nada Con la pelota Consiguió el gol En el momento justo Para ponerse en ventaja 1 a 0 Real Madrid Real Madrid Se queda con la pelota En un partidazo Fue crucial Fue crucial la intervención De este jugador Llegó a cubrir Con lo último Está Mavinga De largo En vía Lígalo A colocar ¡Taco al arquero! Recuperar la pelota Representa un ahogo Y una dificultad Por su constitución Como equipo Y cuando la tienen O está obligado A contraataque O a demorar Y a veces No hay piernas No hay aire Se la saca De encima No quiere saber nada Con la pelota Rodri Largo envío Folden Rodri Limpia Poniendo el cuerpo ¡Upa! ¡Fa alta! Casi de carpeta Podría Pero es tiro libre Muy peligrosa Y es de carpeta No más ¡Sí! Se está habilitado Se está habilitado Se está haciendo Tomando la pelota Rodri Kovacic ¡Kyle Walker! ¡Centro que vino! ¡Atención! 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 Extraño a ese meme Que ciudad de la vida Al señor Cáceres Ahora ¿No? Atención! ¡Atención! ¡Atención! ¡DYBRN! ¡Vtrans! ¡Gol! ¡Y eso! Le dieron tanto tiempo para entrarle a la torre que la clavó en un ángelo. Linta partida en su último. Verdaderamente increíble. Señores, ampliaron la ventaja. Dos goles. Lo que hemos hecho es un entrenamiento. Fue como, dale que nos vamos a bañar. Es el último que patea. Dale, vamos. ¿No? Y lo tiró así. Un gran remate. Un tremendo gol. Cuando el arquero vio venir la pelota, ya la tenía encima y no pudo reaccionar a tiempo. Es todo mérito del pateador. El partido está 2-0 arriba. Es el momento ideal para apretar y forzar errores. Si juegan con inteligencia, pueden sentenciar el partido. ¡Nacho Fernández! Y la perdió limpito. Va al verde. Vinicius. Que abre juego por la izquierda. Brian Díaz. Camavinga. Toni Kroos. Brian Díaz. Mendy. Le comete la infracción. Se le fue al humo al árbitro reclamándole. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos. Y tenía que cortar la jugada sí o sí. ¡A colocar! ¡A colocar! Jajajaj. ¡Suscríbete! ¡Gol! Señoras y señores. Han estirado la diferencia 3. Este es partido liquidado. ¡Qué ojo el técnico! Creo que a eso se le llama un cambio acertado. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Real Madrid. Bueno, se caía de Maduro. La torre. ¿Te dice algo estos cambios? Bueno, evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía. A ver si se puede controlar mejor. Y para dar algún peso ofensivo. Para sostener el partido y para ver qué daño provoca algún jugador de reflejo. 3 a 0 está el partido. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Cuando se le presenta al central, siempre inquieto. Le ganó ese instante. Y el instante en el área es todo. ¡Debrin! ¡Stone! El pelotazo largo hacia arriba. ¡Largo pelotazo! ¡Obsay por tocarla! ¡Sí, señor! ¡Tiro libre! ¡Vamos a la modificación! Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. Allí metiendo largo. La pelota robada. Rubén Díaz. Rubén Díaz. ¡Largo envío! ¡A colocar! ¡Gol! 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 Y parece nomás que salieron ganando desde el vestuario. ¡Gol! 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 Va al verde Abriendo juego por ese lado Lewis Debrin Bardiol Limpia Señoras y señores Estallido final en el estadio Han tenido un comienzo ideal Nada mejor que arrancar con triunfo Para despejar dudas Y ganar confianza Bueno, individualmente Tanto te preguntaba sobre el partido Individualmente ves algo Diego En la fase de grupos hay pocos equipos Y las posiciones pueden cambiar De una fecha a la otra Por eso sumar de a tres es fundamental Y más desde el arranque